La esperanza es la fuerza que hay dentro de ti, la razón que nos lleva a querer seguir, no lo pienses más, el mundo no es perfecto sin los sueños, el sabor de la ilusión, si eres tú podrás alcanzarlos de verdad. Heidi, bienvenida a casa en marzo en Nick.